Ya salí afuera, están grabando, me imagino, de sus estrategias y cosas. Tienes que salir afuera a compartir. Por eso es que yo estaba drenada. Claro. Esta soy yo. Porque están en su círculo. El día de hoy, en la casa de los famosos, Mari Piri se da cuenta que los famosos del Cuarto Tierra están encerrados nuevamente y mencionan que quizás están hablando de sus estrategias. Y bueno, ella menciona que tienen que salir, convivir, y que quizás por eso ella estaba drenada al estar sometida a algo así, a simplemente aislarse a un grupo. Y bueno, mencionan que sí, que simplemente están en su círculo. Como sabes, todos en lo que es el Cuarto Juego mencionan que los de Tierra son una mafia, que literalmente son una secta, y utilizan a la gente para ir sacrificándola. Por lo cual, bueno, Mari Piri menciona que esta es ella, es una persona que tiene que convivir, cocinar, hacer su ejercicio, hacer mil cosas. Y bueno, Patricia mencionó que el de Mari Piri, a veces no se puede fiar al 100, porque Mari Piri tiene una opinión al inicio, pero después tiene otra opinión totalmente diferente. Y la verdad, pues, es como que, bueno, es que no me gusta que hable mal de mí, y luego venga a mí como si nada hubiera pasado. Que quizás si Mari Piri tuviera una postura más firme, sería más de fiar. Pero aún así, vemos que incluso, Gerardly está ahí conviviendo, porque como lo menciona Mari Piri, pues ellos están ahí en el Cuarto Tierra, haciendo sus estrategias y todo el tema. Veremos el día de hoy quién se convierte en líder, porque será bien importante ver lo que pasa. La semana pasada, la producción quiso aparentar nuevamente, y pusieron a Paulo con Lupillo. Bueno, vamos a ver lo que sucede, así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, y nos vemos en un próximo video.